¡Hola! ¡Bienvenidos a los diarios de Gordon! ¡Otra vez! ¡Hola! ¡Bienvenidos a Lightspeed Spanish! Y hoy estamos aquí con Dani. Dani es un vecino nuestro y tú vas con Cintia casi todos los días paseando a los perros, ¿no? Eso es. Nos conocimos así, paseando a los perros. ¿Y tú tienes cuántos perros? Ahora mismo cuatro. Dos míos míos y dos de mis padres, que son mis vecinos. Y como no están en casa, soy yo quien los baja y los pasea. Vale. ¿Y qué tal pasear a cuatro perros a la vez? Bien. Es un poco lío más tenerlos en casa a la hora de se suben en los sofás. Unos quieren salir, otros entrar. Al sacarlos, como es campo casi todo, no hay problema. Vale. Sí, sí, es cierto. Entonces, Dani, cuéntanos un poco de ti. Vamos a ver. Tengo 36 años. Estoy en la edad media. Sí. Esta es soltero. ¿Chica? Sí, soy fotógrafo. He hecho de todo. He trabajado desde los 18 años y he hecho muchos trabajos. Sí. He sido desde comercial. He montado escenarios. Siempre he sido muy artista. Te comentaba que soy un cantante. Siempre me ha llamado el arte. Y el trabajo siempre me ha gustado lo artístico. O sea, mí el trabajo de una fábrica o sistemático no va conmigo nunca. Entonces, descubrí la fotografía a raíz de que me echaran de televisión. Y muy bien, desde que encontré la fotografía, hace cinco años, feliz. Soy fotógrafo. Es tu cosa, ¿no? Sí. Vale. Entonces, ¿qué tipo de trabajo haces? Pues vamos a ver. Yo empecé laboralmente con bodas. A raíz de un compañero que era amigo mío desde niños, me ofreció, él tenía un estudio de fotos y me ofreció empezar en bodas. Es un mundo que a mí me gustaba. Es un día muy feliz, con lo cual trabajar en bodas. Me encanta. Y laboralmente me he especializado en eso, en el mundo de las bodas. Luego, como soy muy inquieto, siempre intento hacer fotos más artísticas. Pero eso ya es algo personal. Sí, algo aparte, ¿no? Sí. Y trabajar en una boda. Las bodas son un poco distintas de aquí en España. Es un día que cuesta mucho, ¿verdad? Sí. Y normalmente, ¿cuántos invitados hay en una boda, típicamente? Vamos a ver. Todo partimos de que cuando yo empecé a trabajar oficialmente en bodas, fue justo el momento de la crisis. Ajá. Entonces, lo que hasta hace seis, siete años era normal, eran bodas de trescientos invitados, ¿vale? De ahí pasamos a ochenta. Fue un... Sí. Una media. Yo cuando empecé, la media no llegaba a cien. O sea, eran bodas tope de cien. Sí. Ahora se nota que está subiendo y estamos en bodas de ciento cincuenta. Ciencientos cincuenta, es lo que he visto, sí. Sí, la media. Y un día, bueno, trabajando en una boda, ¿cuántas horas estás allí? Eso es lo que yo les digo a los novios. Yo siempre calculo un mínimo de doce. Doce horas sé que siempre voy a estar. Sí, ajá. Yo, en mi caso personal, hay muchos fotógrafos que trabajan por horas. Dicen, el día son diez horas y todo lo que sea a partir de ahí. Yo no. O sea, yo trabajo por fotos. Sí. ¿Vale? En mi caso digo, os entrego cuatrocientas. Ajá. ¿Vale? Todas las fotos de más van aparte. Entonces, me da igual ese día estar catorce que diez. No me afecta. Lo que sí es luego el tiempo de edición en mi casa. Eso sí es lo que cuento. Sí. Entonces, yo siempre calculo doce horas. Luego, suelto la cámara y me voy a bailar. Vale, sí, sí. ¿Y normalmente a qué hora terminas? Uf. Hay dos mundos, ¿vale? En el mundo de las bodas hay dos mundos. La boda de mediodía, cuando te casas un sábado, por ejemplo, o un domingo. Hay muchas que son... te casas a las doce de la mañana. Esas bodas sabes cuándo empiezas, pero no cuándo acabas. Vale. Lo normal es que yo empiece sobre las nueve de la mañana en casa de los novios, mientras se visten, y acabe a las ocho o nueve de la noche. Vale, sí. Sí. ¿Cuál es el problema? Que muchos novios acaban a la una de la mañana. Es porque es de día todavía, entonces no entran en el concepto. Las bodas de noche, que es lo normal, sabes que te casas a las seis de la tarde, por ejemplo, y a las tres de la mañana ya se está acabando por hora. Entonces, siempre es mejor hacer bodas de noche porque sabes a qué hora vas a salir. Ah, sí. Cuando haces bodas de mañana, a veces acabas a las ocho de la tarde y otros días se ha acabado a la una de la mañana. Joder. Sí, es una locura. Sí. Pero bueno. Muy bien. Es un día. Sí, sí. Un momento. Sebastián, por favor no llame. Estamos grabando. Vale. También has hablado de cantar y has tenido un grupo, ¿no? Sí. Yo siempre he sido una persona que necesito expresar mis sentimientos. Entonces, empecé muy joven, desde los doce años, a escribir letras porque me gustaba. Tuve un grupo de rap en su momento porque en esos momentos era lo que más me gustaba hacer. Pero he experimentado. Estuve realmente con el grupo que más tiempo he estado. Era un grupo de metal. Y sí, estuve seis, siete años. Sacamos dos discos. Estuvimos de gira por España. Muy bien. Y bien, para mí eso, si se pudiese vivir, era mi vida. Pero laboralmente la música, por lo menos aquí, es inviable. Vale. Y yo, para mí la música, si quisiera vivir de ello, quizás debería de hacer un tipo de música y expresar unos conceptos que no me llenan. Con lo cual, prefiero dedicarme a algo en lo que yo me sienta bien y la música hacerlo como hobby. Sí. Sí. Vale. Danos, por ejemplo, tres artistas de España que te gusten. Guau. Es complicado. Vamos a ver. Artistas actuales de España que me puedan gustar mucho. Empezamos por alguien muy conocido, por ejemplo, que podría ser alguien a quien yo respeto mucho por su trayectoria y porque como músico, aparte, es muy bueno. Por ejemplo, Alejandro Sanz es un referente para mí. A mí me encanta. Aparte de que haga música comercial, él luego es muy, muy bueno. Es algo... Luego, por ejemplo, yo escucho mucho y tengo mucho, mucho cariño a un grupo de música indie que es Betusta Morla que me he criado con ellos. Son de mi barrio, de Tres Cantos, he tocado muchas veces con ellos y ahora les va muy, muy bien. Y me alegro mucho. ¿Cómo se llama el grupo? Betusta Morla. Vale. Es música indie que ahora está muy de moda y son bastante conocidos, de hecho. Y en ese segmento... Y luego, a ver, digamos que yo desde crío he tirado más por el lado flamenco o el lado más... Porque mi madre desde pequeño siempre me lo ponía. Quizás Paco de Lucía, por ejemplo, te diría. Es una eminencia dentro de la guitarra española. Es maestro. Vale, muy bien. ¿Y fuera de España? Fuera de España tendría que decirte varios. Pero ahí sí que me iría a otro estilo, ¿vale? Fuera de España, por ejemplo, para mí... Podría decirte Metallica, que es un referente absoluto. ¿Quién más te podría decir? Es que me gusta tanta música. Te podría decir mi grupo favorito. Pasa es que es heavy muy cañero, que sería Machine Head, por ejemplo. Ah, sí. He ido a verlos como 10 veces. En abril vuelvo a ir, que tocan otra vez aquí. Y me encantan. ¿Quién más? Por ejemplo, Coldplay. Me gusta. O sea, por eso te digo, yo abarco todo. Y son muy buenos. Y aparte me gusta lo que dicen, cómo lo dicen y cómo lo hacen. Me parece que son muy buenos. Sí, sí. Mucha diferencia entre Coldplay y Metallica, ¿no? Mucha, mucha. Imagínate, ¿no? Pero eso es lo bueno. No cerrarte. Hay mucha gente que escucha solo un estilo. La música es un modo de expresión, yo creo. Cada momento tiene un estado de ánimo y una música. Yo no tengo constancia, desde que tengo 12 años, de un solo día en que no haya escuchado al menos una canción. Necesito. Estaba escuchando a un tío hablando de la música moderna y decía que ahora la letra es una letra muy sencilla en comparación con la música de antes. Sí. Que son como, es música chicle, ¿no? De música plástica. ¿Qué opinas? Yo opino de una cosa. Hoy en día el mundo ha cambiado por las redes. O sea, hoy en día ya no se sacan discos. Hoy son canciones, ¿no? Todos son, digamos que estamos volviendo otra vez a la época de los singles, ¿vale? O sea, se sacó un videoclip para subir a una red social, YouTube o la que sea, ¿no? Sigue existiendo la música, la buena música, va a seguir existiendo siempre. Lo comercial sí que es chicle. Es lógico. Estamos viviendo a lo mejor esa etapa, ¿no? Un poco de música fácil, rápida y que no te complique. Claro. Sí. Yo siempre he dicho, para mí, la mejor época musical fueron los 80, para mí, para mi gusto, ¿no? Era cuando todo era un poco descubriendo, ¿no? Muchas cosas nuevas, pero ya en los 70 todavía se experimentaba mucho, pero se venía de la nada. Y en los 80 ya tenías una base, con lo cual los grupos eran un poco más experimentados y se hacía música muy buena. Bueno, poco a poco, como las redes se han ido todo masificando mucho, son productos muy rápidos. Sí. Y la fórmula a mí no me gusta, pero bueno, todos hemos tenido 14 años y lo hemos escuchado de todo tipo. Es buscarlo. O sea, grupos buenos los hay, siempre los habrá. Claro. Sí, siempre, ¿no? ¿Y pasas mucho tiempo, por ejemplo, escuchando música en YouTube o cosas así? Yo, por mi trabajo, tengo dos pantallas de ordenador, ¿vale? Una es edición, estoy con las fotos, trabajando. La otra, el 90% de las veces es YouTube. Es YouTube. Y dentro de YouTube es música o algo que no me distraiga. Sí. Entonces, puede ser Spotify o otra, pero bueno, normalmente es YouTube y sí, normalmente pongo playlist de algo que me apetezca y como te va poniendo también artistas similares, te ayuda porque así descubres también. De repente te ponen una canción de un grupo que no conoces y estás trabajando y te gusta. Sí. Y descubres cosas nuevas. Sí, sí, claro, claro. ¿Has usado Spotify? Spotify, Spotify, sí, sí, también. Vale. Danos, en tu opinión, sé que va a ser muy difícil, pero la mejor canción jamás, ¿vale? Una. Y la peor. La mejor y la peor, una y una. Sí. Venga, vale, la mejor, para mí no es la mejor, porque si te dijera la mejor estructurada, a lo mejor me iría, yo que sé, Rhapsody de Queen o algo así, pero no me transmite. Para mí son sentimientos, entonces... Que te llene aquí. Exacto. Sí, tu corazón, ¿no? Por el momento que lo escuché y por todo, me quedaría con... como el agua del concierto de París de Camarón de la Isla. Vale. Esa es la mejor, por si me ponían los pelos de escarpia, ¿no? Es puro sentimiento, puro corazón y me transmite... ¡Buah! La peor. ¡Guau! Bueno, pues dedicándome a lo que me dedico, tiene que ser una canción que yo haya oído mucho. Entonces, por ejemplo, el año pasado, en las bodas, no sé ni de quién sería, pero todas las bodas, durante todas las semanas de todo el año, me ponían la canción del taxi. No sé de quién es. Es una canción terrible de bachata o de... no bachata, de... yo qué sé, no sé. Es música latina... No, no, bueno. Es sudamericana, no sé. Ajá. Música muy comercial, muy discotiquera. Ajá. Pero, pues, que cualquier... como la gasolina o la mayonesa, ese estilo, ¿no? Sí. De canciones, que es lo que hablábamos, canción chicle. Ajá. Que es un estribillo, te lo repiten 40 veces, sin contenido, tías muy ligeras de ropa moviendo el cuerpo, no me interesa. No. Y encima, tener que oírlo unas 40 veces... Sí. Sí, sí, sí. No. Es eso, cualquiera de esas canciones, pero vamos, que no, 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 no. Vale. Ok. Última pregunta, la última pregunta. ¿Cómo... A ver, ¿cómo ves los próximos cinco años de tu vida? ¿Cómo van a ser? ¡Guau! Difícil. ¡Guau, guau, guau! Eso no lo sé. Si me lo hubieras preguntado hace tiempo, lo tendría más claro. Ahora mismo es una época de cambio. Entonces, sé que voy a seguir haciendo fotos, sí o sí o sí, me da igual. ¿Hacia dónde voy a ir? Buah. En un lado digo, me gustaría verlo, mucho. Es decir, lo mismo acabo en la India, que tengo unos amigos que quieren montar una empresa Bangkok o por ahí. No me importaría o lo mismo seguir viviendo de las bodas y... que sería lo más normal. Ajá. Pero hacerme un hombre, ser alguien dentro de lo que me gusta, ¿no? Ajá, ajá. Y siempre con la cámara, ¿no? Siempre. Eso lo tengo muy claro. Siempre con mi cámara y vivir de ello es lo que más me motiva, me gusta, me encanta. Y ya... Con la cámara y escuchando música. Exacto. Escuchando músicas y con alguna mujer que quiera... Ajá, ajá, ajá. Chicas, ya sabéis, escribirme. Estoy soltero. Voy a dejar el email de Dani en... Sí, con el vídeo. Vale, pues Dani, muchísimas gracias. A ti. Muy interesante. Y hasta luego, chicos. Hasta luego. Y eso es todo. Gracias por haber estado conmigo y nos vemos en el próximo diario. Hasta luego, chicos. Hasta luego.